La besa mamá ¿La besa mamá? ¿No sabes cuál es mamá? ¿Qué te dice? La besa En la transparencia de una profunda y tibia laguna donde se escuchaba la hermosa melodía del bailón de las aguas el cantar del viento y el ritmo del caminar de los animales se encontraba un sapito muy alegre y cojistón saltando de roca en roca entonando una canción era Lito, el sapito juguetón cada día levantarse Yo soy Lito, el sapito más lindo y juguetón ¿Sabes qué? Juego y canto de roca en roca como toda la mañana y voy a dar un chico ¡Clocki, croci! ¡Clocki, croci! Estás mojando todas mis plumitas Esta es mi laguna Esta no es la laguna, Lito Esta es la laguna de todos los animalitos del bosque No, pato Yo soy tan lindo y tan cubuetón Todo me pertenece Soy hermoso Nadie me igual El sapito se colocó el sombrero rojo en la áspera cabeza y un perfumado clavel y mirándose en la transparente laguna exclamó ¡Qué hermoso soy! ¡Qué perfume tengo hoy! ¿A quién conquistaré con mi aroma? Capo Apoteótico Lito inició su caminata por el campo y se encontró con dos mariposas de bellos colores a quien miró con indiferencia Lina y Lili ¡Ahhh! Las mariposas lo observaban sonriendo ¡Oh, Lito! ¡Qué lindo estás! ¡Qué perfumado vienes! ¡Así soy yo! Respondió el sapo que miraba Lina y Lili, muy poquitas, preguntaron ¿Te gusta el nuevo color de mi sala? Bueno, que es casado ¿Te gustan las mías? Nos adquirimos con ayuda del sol, las flores y el viento No me gusta, yo me hago mi cubrillo Yo soy verde y hermoso si me ayuda de la vida Respondió el sapo y seguido caminando Las mariposas, muy lentes y enojadas, se alejaron ¡Qué malo que eres, Lito! El conejito lo saludó ¡Mira, Lito! ¿Cómo estás hoy? Y no recibió respuesta Un gusano, que lo miraba con temor, le gritó ¡Qué malo! ¡Qué malo que eres, Lito hermoso! Siempre perfumado El tembloroso gusanito, que se escondía entre las hojas Sonrió y se cubrió Un mosquito, el conejito y la marijita, que jugaban muy contentas, lo llamaban ¡Hola, papito mío! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Hola! Y yo no necesito de nadie para jugar y divertirme ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué superada! El camino de un trato aplastó a una indefensa flor ¡Qué cuidado, señor trato! ¿Ya te echó daño? ¡Mentira! ¿Ya te echó daño? ¿Sí o no sé? ¡Ya he cruzado en mi camino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De la tierra, del agua, del sol y del brillo que me dio! Yo no necesito de nadie para ver este verde y brillante colomio El sapo, indiferente al dolor y lágrimas de la flor, se fue saltando de flor en flor, sin darse cuenta que en su camino había un profundo pozo en el que se cayó ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me salió en el pozo! Las marifosas que lo escuchaban se acercaron y preguntaron ¿Quién anda ahí? ¡Soy yo! ¡Listo! ¡Me caí en un pozo y no puedo salir! La flor que estaba escuchándole dijo El sapo, llorando su vanidad y viéndose perdido, gritó con mucho esfuerzo ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me caí en un pozo y no puedo salir! El gusano asomó su cabeza y con su fija y delicada voz gritó ¡No puedo salir! ¡Me caí en un pozo y no puedo salir! ¡Qué bonito! Todos al mismo tiempo respondieron ¡Ayúdenme, salto! ¡Que a la cima llegará! ¡Ayúdenme! Y todos se reían del cruzalado lindo El sapo hizo nuevamente el intento de saltar Pero todo fue inútil, porque el pozo era tan profundo Que por más que saltaba no llegaba al borde Todas las criaturas de la laguna Al escuchar los gemidos del derrotado sapo Se compadrecieron y lo ayudaron a salir ¡Ya! ¡Ya estaba así! ¡Yo no soy venido! ¡Musica! ¡Musica maestra! ¡Es un capo! Murió el sapo Pepe Aguante esa colita Capo Para jugar Para divertirnos Para aprender juntos todos los días Una nueva cosa Para que son todas casadas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!